en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches tu arca. El Palo con Coco es un podcast de Euphoria. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. ¿Cómo era la cosa? ¿Él era P. Diddy o Combs antes? ¿Cómo ustedes qué saben? ¿Conocen esas nimiedades de gente de la farándula? Era Puffy Combs. Puffy Combs, correcto. Y después se cambió a P. Diddy. Sean Diddy Combs. Sean Diddy Combs. Puff Daddy, P. Diddy. Puff Daddy. Ahora ha hecho más de dos cambios. Sí. Cuatro que yo recuerdo. Ay, padre sano. Ahora es P. Diddy en la actualidad. Ahora, entonces, P. Diddy tiene un lío de faldas que tiene que ver con 10 años atrás con una muchacha que en esa ocasión tenía 19 años. Diosa, ¿qué es lo que está pasando con el viejo P.? Así es. Cassie es una cantante, una artista muy talentosa, bella. Ajá, tiene descendencia mixta por ambos padres. Es muy hermosa, que estaba en una relación con él desde el 2005, con 19 añitos apenas. Entonces, ella lo está demandando ahora mismo. Sí, porque ella dice que en ese momento, cuando era una niña básicamente de 19 años, él comenzó un patrón de abuso que incluía acosarla con drogas, golpearla y obligarla. O sea, le daba droga, la drogaba. La drogaba, la golpeaba y luego la obligaba a tener relaciones sexuales con una sucesión de prostitutos. O sea, de hombres. De hombres, mientras él firmaba todos los encuentros. Oh, no, pero una acusación muy seria. Actualmente, después de años, ahora ella lo está demandando por 30 millones de dólares y si no, ella lo amenazó con escribir un libro acerca de la relación de ellos, dando detalle por detalle. Pero ella, tengo entendido que tiene ya una pareja, ¿no? Sí, ella tiene una pareja. Ahora, me gustaría saber si esa pareja tiene dinero o no tiene dinero. Yo te voy a decir ahora mismo, pero lo que yo sí sé, tú sabes quién es. Si no me equivoco, el entrenador de ella, en el momento que ella estaba con Chandri Combs. Un hombre muy aparente físicamente, blanquito, tiene una familia muy hermosa. O sea, que en el momento que ella estaba con Fididi, que era Pofi Com en esa época, este era el entrenador de gimnasio de ella. Exacto, efectivamente. Y probablemente era su desahogo para ella, ¿verdad? Como terapeuta, ¿no? Le contaba seguro sus penas. Se llama Alex Fine, tiene los ojos verdes y tuvieron una muchachita blanquita, igual que el padre. Ahora, naturalmente, esto es una demanda civil que ella está radicando en una corte, una demanda civil que no conlleva naturalmente que se haya arrestado y que se haya detenido una demanda civil por daños y perjuicios. Exacto. Ahora, hay que ver si esta demanda civil va a progresar, porque aquí, para someter eso a una corte, hay que llevar pruebas. Exacto. Ella tendrá esas pruebas de cuando videos o fotografías, de cuando estaba siendo drogada o de cuando estaba siendo violada, porque eso es lo que ella dice. Claro. Habrá testigos que atestiguan a favor de ella. Yo me imagino que si ella se lanzó, Diosa, ¿no? Debe tener su cosita guardada. Oye, no, a veces se lanzan para ver y extorsionar. Oh, a ver si floja. Ay, la extorsión. Oye, tú sabes que tú me hiciste esto y tú me dices, tú no tienes pruebas, a mí a Aaron queda, pero te voy a tirar para adelante. Alex Fine, el esposo de ella y el entrenador, solo su net worth es de dos millones de dólares, nada comparado a lo que tiene pizza. Ah, no, pero un tipo pelado. Sí, claro, ella está con él por amor, por amor, tipo good looking también. Por amor y porque es blanco. Sí, sí, claro. Está pelado. Guau, pero diez años atrás y entonces ahora, bueno. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Con Coco. La pregunta con la que vamos a iniciar el primer segmento del programa, contigo que eres oyente, tanto hombre como mujer. A ti, hombre, ¿qué tanto obedece, qué tanto te obedece tu mujer? Y a ti mujer, ¿qué tanto tú obedece al hombre? Y esto es a propósito de un famoso, uno de los más duros reverendo de los Estados Unidos. T.D. Jack, muy duro, reverendo muy duro, que habla de la obediencia que la mujer debe tener hacia el hombre, porque así lo manda la Biblia. Es importante escuchar lo que él dice y luego, pues naturalmente conversar con los oyentes a través del 1-800-9-63-09-63, 1-800-9-63-09-63, sobre las palabras, la observación de este reverendo sobre el amor que debe tener la mujer y la obediencia para su pareja. Obedience is a sign of love, so that's why obey him is in the vow. It's not that you're any lesser, it's not who makes the most money, it's not anything that society is talking about today. You're trying to make the culture see the Christ. The union is a symbol of a far deeper principle, an allegory that has way more strength in it than your personality does with his. This is not about you. Let me go deeper. Husbands, love your wives as Christ has loved the church. Christ died for the church. Hey, bajó duro. La obediencia es un sinónimo de amor y por eso es que obedecer está en la Biblia. No se trata de quien gana más dinero, no se trata de lo que dicta la sociedad. Exacto. Esposo, amen a su esposa. Tú lo dijiste todo y al final dice el esposo ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Cristo murió por la iglesia. Pero él dice básicamente que la mujer debe de obedecer a su esposo. Y eso es lo que no estamos viendo hoy día. La mujer no está obedeciendo al hombre. Ya. Pero para muestra, ahí tenemos los oyentes. ¿Qué tanto te obedece a ti tu mujer? Como manda la Biblia. ¿Y qué tanto tu mujer obedece a tu marido? Está en lo cierto el reverendo al hacer esta observación de que amar es bíblico y de que la mujer debe someterse naturalmente a la obediencia del hombre. El palo con coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El palo con coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con coco. La obediencia es un sinónimo de amor y por eso es que obedecerle al hombre está en la Biblia. Ajá. Porque no se trata de quien gana más dinero. No se trata de lo que dicta hoy la sociedad. Claro. La mujer debe amar al hombre. Y esto lo dice Efesio. Yo no sé quién es amante de la Biblia aquí. ¿Tú conoces Efesio? No, pero sé que está en la Biblia. Gracias a ti. Efesio. Efesio del 5 al 22, el 5, 22 al 24, dice que el hombre es la cabeza de la mujer y del hogar. Así es. O sea, que la mujer no tiene cabeza. Él tiene la cabeza de la mujer y del hogar. El hombre guía. Pero ¿qué tanto a ti, hombre que nos está escuchando, te obedece a tu mujer? ¿Y qué tanto, mujer, que está escuchando, tú obedeces al hombre? Tal como manda Dios. Cuando tú dices obedecer, Coco, yo pienso en, el perro no me está obedeciendo, hay que castigarlo. Pero cuando me hablas de una mujer, obedecer a un hombre, cuando son miti, miti, una pareja. No, porque. A la par. Porque es que hemos visto que los cambios generacionales es lo que han propiciado este desbarajuste en el matrimonio. Porque antes, tu mamá y tu papá, bueno, no tanto tu mamá y tu papá, son más jóvenes. Pero, por ejemplo, la mamá y el papá de Tony, por ella obedecer, duraron tantos años casados. Así es. Duraron tantos años casados. Entonces, la mujer obedece al hombre y el hombre no tiene que obedecer a la mujer. Pero es que es un mandato de la Biblia, la mujer es más sublime. Y por eso hoy día tú ves que las relaciones son muy efímeras, no duran. No duran absolutamente para nada. ¿La mujer quiere llevar el control? La alta incidencia de divorcio que hay en el mundo es precisamente por la desobediencia de la mujer. La mujer quiere asumir la responsabilidad de todo. Y una mujer, la que menos obedece al hombre, es aquella que gana un par de pesos más que el hombre. ¡Ay! Yo puedo... Oye, ganando un par de pesos, y como dice el reverendo, no se trata de quién gana más. Exacto. Yo puedo respetar y que me respeten, pero ni que obedecer. María, buenas tardes. Pero yo un perro. María. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Usted tiene marido? Bueno, no tengo marido. Sí. Precisamente por ese mismo tema que te estás hablando, sabes que ese tema es bien amplio. Sí. Y hay muchas opciones, porque en este mundo ahora, como está tan perdido esta sociedad, pensamos de manera muy distinta, ya que los valores completamente se han perdido. Ya. Cuando tú hablas de una mujer, porque lo dice la Biblia, debe obedecer al hombre. Entonces, el problema está que el hombre hoy en día perdió tanto el valor y el darle ese valor a esa mujer que se arrodilla a sus pies y decir, mira, mi amor, en esta casa se van a hacer las cosas como tú digas. El problema no es ese, es que ya ese hombre no respeta que la mujer haga esas cosas. Bueno, vamos a estar claros, hay excepciones. Claro. Hay excepciones, María, no en todos los casos. Por ejemplo, tú no tienes marido porque tú no quieres respetar a tu hombre. Exacto. Entonces, cuando tú no respetas a tu hombre, que es la cabeza del hogar, entonces va a haber un problema. Nunca pueden haber en el hogar, en ninguna empresa, hay dos CEO. No. Jamás. Hay un solo CEO y tiene subalternos. Claro. Que le reportan al CEO, pero tú no puedes tener dos CEOs en una empresa. Pero en una relación hay dos. No pueden haber dos, tiene que haber uno que tenga el control. Uno no es superior al otro. No, pero es que no se trata de eso. Caminan de la mano. Es que no se trata de eso. Es el guía, la guía. Es la guía. Claro. Tú te tienes que decir, ya, porque es que esa desobediencia es lo que está prohibiciando todo esto. El tema es caliente. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Con Coco. Con Coco. Saludos, muchachos. Ajá, buenas tardes. Coco. Dime. Efesios, que se vaya a 10. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Porque depende qué tipo de persona sea el hombre, qué tipo de persona sea la mujer. Bueno, claro. Si mi Mario es un loco viejo, que lo que es un borrachón y malgaste el dinero, y no sabe llevar la rienda de la casa, yo no me voy a llevar de él. No, bueno, ahí estamos claro. Yo no lo voy a obedecer. Claro. Ahí estamos claro. Eso es un tema muy complicado. Eso depende. Ahí estamos, mira. Hacia dónde está enfocada la pareja. Sí, ahí estamos claro. Pero lo que sí es real, de que muchas mujeres que tienen buenos maridos, que son trabajadores, que son proveedores, no le obedecen. Y por eso es que los matrimonios de hoy día están teniendo una incidencia de irse a pique. No duran. No duran. ¿Verdad? Porque la mujer se ha desacatado. Y no, no, yo, mira, no, a mí tú no me tienes que mandar. Tú estás loco. No, y entonces hay otras que le meten la idea en la cabeza y le dicen, ¿y tú le estás pidiendo permiso para salir? Exactamente. Yo al marido mío no le pido permiso para salir. Llevándose la Shakira, llevándose todas estas mujeres. Vamos entonces a ver qué dice Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tanto te obedece a ti tu mujer? Me costó un minuto, pero sí. Mira, ¿cuánto me gustaría tomar un minuto para decir? Bueno, un minuto no tengo porque... Juan Carlos, Juan Carlos. Algo en 30. Un minuto no puedo porque es mucho. La mayoría de mujeres ahora, en este tiempo, mira, la mayoría de mujeres, el 99%, en la mayoría, todos tienen un hombre superior. Un hombre que haga más dinero que ellas, que sea más fuerte, sea más inteligente, sea más arriesgado y todo eso, pero quieren que se les trate por igual. No entiendo la lógica ahí. Ya. Si eres más superior que ella y si eres más grande, ¿cómo esperas a que te trate por igual? Si el tiempo está dispuesto a morir por vos, porque se vienen cuatro tipos y es el túnel delante de ella y dice, mira, yo me pongo delante de ti y me dice... Juan Carlos, tengo claro tu punto de vista, Juan Carlos. Juan Carlos, lo tengo claro. Aquí, por favor, escúsenme. Por favor, que sean breves en la exposición. Aquí tenemos un segmento que no puede pasar de cuatro minutos. Entonces, cuando nos tomamos dos, no le damos la oportunidad a los demás, sobre todo porque esto es un debate. Vamos al tema. Olvídense de saludar a Coco. Olvídense de saludar a Tony. Olvídense de saludar a Diosa, a Jumping Jay y al otro. Vamos al tema con lo que hay. Vamos con Elisa. Buenas tardes. ¿Qué? Hello. Le escuchamos, Elisa. Vamos con el tema. Sí. Yo estoy de acuerdo que el matrimonio debe ser a igualdad. El hombre y la mujer tienen los mismos derechos en la casa. Ajá. Si el hombre gana tres mil, la mujer tres mil, mitad y mitad. ¿Y por qué la mujer cuando gana dos pesos más que el hombre, entonces se convierte en una mujer activa, combatiente de ese hombre? ¡Aleluya! Porque no ama el marido como Cristo amó la iglesia. Eso es lo que estamos hablando. Ya se lo dijo. Vamos con Harry. Lo dijo ya. Buenas tardes. Harry, tu mujer te obedece. Harry. Aló, Coco. Eso de obediencia, eso es para el siglo XVI. Ajá. Obediencia para los animales y la esclavitud, para los esclavos. Ajá. Cuando se acaba un matrimonio es porque se acaba el amor. Sí. Usted nombró la palabra CEO en una compañía. En una compañía se usa comply. Complry es comprometerse con los compromisos de la compañía. Claro. Usted no tiene que obedecerle al jefe. Usted no le obedece al jefe. Ey, ey, espérese. No es que le obedezca al jefe en antojos personales, pero sí usted tiene que regirse ante ese jefe en la compañía. Usted tiene trabajo. Ni mujer tampoco. Claro. Ajá. ¿En qué tipo? Usted es su propio jefe, entonces, ¿no? No. Usted se compromete a hacer ciertas cosas y si no las hace, lo vota. Lo que yo no creo que... Exactamente, lo que estamos hablando. Yo creo que no tiene mujer. No. Vamos a regresar con más de este tema de la obediencia de la mujer al hombre, porque así lo dice el mandato bíblico. Cuando la mujer desobedece al hombre, viene el desamor y ahí viene, pues, naturalmente lo que le llaman la separación. Buenas tardes, bienvenidos aquí al Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Es que para ser cabeza del hogar, tiene que tener la delantera en todas las cosas. Y el hombre de ahora no quiere tener eso. Ajá. Porque es que él no cumple con lo que realmente debe de cumplir un cabeza de familia. Por eso la mujer le perdió el respeto al hombre. Porque el hombre no quiere cumplir como hombre en cuanto a las necesidades físicas y espirituales, pero tampoco quiere... Entonces también quiere que uno le aguante todas las cosas como cuernos, como que hay que pagar por maltrato. Entonces, por eso la mujer de ahora prefiere estar sola. Ya. Edmundo, ¿qué piensas tú de todo esto? Naturalmente, en el caso tuyo, tú tienes esposa, hay cierta obediencia. No estamos hablando de una obediencia que a las mujeres le digan, sí marido, sí marido, sí marido, pero de un respeto que se ha perdido en el hogar. Armónico, ¿no? Entonces, ¿qué clase de obediencia? Que haya armonía. Que haya armonía porque la paz debe reinar en el hogar. Pero cuando la mujer está por un lado, manga por otro, siendo desobediente en ciertas reglas, entonces por eso es que nos estamos fuñendo. Que no sería el término indicado. Edmundo, quédense solas y no fuñan más. El hombre obedece. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo te doy toda la razón, Coco, esta vez. Créeme lo que tienes, toda la santa razón. Mira, yo en mi casa, mi mujer a mí me hace caso en todo. Yo le digo, por ejemplo, yo esta noche no voy a salir con mis amigos, pero me voy a quedar lavando la ropa y ella me tiene que hacer caso, Coco. No, claro que te va a hacer caso de esa manera. Sí, claro. Vamos con Juan. No, ahí está Chario, que está hace rato esperándote. Ay, Chario, perdóname, Chario. ¿Cómo estás, Chario? Gracias. Cuéntanos, Chario. Aló. Sí. Te escucho, Chario. Estoy de acuerdo que la Biblia dice que el hombre es la cabeza y se debe de hacer. Pero lo que no están leyendo es que dice que la mujer se sumite al hombre y el hombre se sumite a Dios. La pregunta no debe ser cuántas mujeres están obedeciendo, sino cuántos hombres se están sumitiendo a Dios. Vamos a ver qué nos dice Rosa. Rosa, buenas tardes. Tan maravillosa. Sí, buenas tardes. Felicidades por tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios que hoy pude comunicarme. Amén. Qué bueno. Sí. Y felicidades para Dios, me encanta. Sí, como la está de cumpleaños. Gracias, mi amor. Ah, felicidades doble, entonces. Gracias, mi vida. Ay, no, la verdad de cumpleaños. Tú eras. Me pueden enviar regalos. Ah, ok. Un beso, te mando de regalo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo quiero opinar sobre el tema. Yo pienso que una relación tiene que ser entre dos. Eso no hay que obedecer, porque obedecer piensa como cuando un niño tiene que obedecer a su papá y a su mamá y que si no lo castigan. No es la forma, no es la forma, la forma en que lo trata la Biblia, naturalmente. La obediencia es la forma en que la Biblia lo trata. Pero yo creo que si tú eres obedientes en el hogar con tu marido, tú eres una mujer que está por la línea, tú eres una mujer buena madre. Pero cuando tú en el hogar eres una mujer que te da a ti tres pitos la formación del matrimonio y tú quieres estarle discutiendo constantemente al hombre, contradiciéndole al hombre, yéndote por ahí con las amigas. Entonces tú estás desobedeciendo lo que es el mandato del matrimonio. ¿De eso qué se trata? Exactamente. Sí, sí, en eso tú tienes toda la razón, 100%. Oh, pero estas mujeres, estas mujeres de esta generación, que lo que andan es que bandideando, una barça de bandida que lo que son, la mayoría de estas mujeres. Oye, mujeres de Zacataja, bandideando, yéndose en la discoteca, se meten en los baños con hombres que ni se conocen, se chulean, van al carro del tipo, se lo dan al tipo. ¿Y qué es lo que está pasando con las mujeres? Y el hombre no hace lo mismo. No, olvídese de eso. Usted es que tiene que no hacerlo, carajo. Ambos tienen que respetarse. Vamos con Juan. Juan. Estas mujeres bandidas, carajo. Eh, los respetan, hasta los hombres casados se los tiran. Les tiran hombres casados, pero ¿y qué es lo que está pasando con estas mujeres? Ustedes son los hombres casados. Juan. Cállate, Juan. Dímelo. Te escuchamos, Juan. Hey, Tony, tiburón de lo mío. Wey, aquí está Coco y Dios, a darle, corre. Ya, saludos. ¿Cómo estás, tiburón, todo bien? Ya, viejo, ya, vamos. ¡Palo con Coco! Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. El Palo con Coco. Yo estaba en República Dominicana y me perdí esa serie tan importante. La primera vez en la historia, en la ciudad de Nueva York, dos equipos extranjeros llegan para una competencia. Tigres del Licey y Águilas Ibaeñas, los eternos rivales de República Dominicana, entre ese encuentro viernes, sábado y domingo en el City Field. Claro, las águilas ibaeñas, sorprendentemente, que estaban en el sótano en República Dominicana, barren con los felinos, los tigres del Licey. Sí. Cuando yo estoy en República Dominicana, el fin de semana, digo, ¿qué pasó? Sí. Los tigres del Licey son, oye, son los padres de las águilas ibaeñas que perdieron los tres. Porque yo digo, oye, si perdieron uno, perdieron dos, pero los tres. Claro. Yo digo, yo dije, yo dije, aquí hay algo, algo que no anda bien. Hay un maco. Hay un maco que no anda bien. Claro. Sí, porque no, eso no, oye, no, no, justo. Oye, ¿no quedamos todos con la boca abierta? Ajá. Ahora se revela la verdad por el cual, esto es importante. Atención. Esto es importante. No lo que dijo el manager del Liceísta, es otra cosa. Oferman, no, 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 pero espérate. Quien habló ahora mismo fue el presidente del club Los Tigres del Licey. ¿Y qué? Amigo mío, de muchos años. Claro. ¿Y qué dijo él? Ricardo Ravelo. Dice él que él no está satisfecho del todo. Porque la serie dejó pingües beneficios. Pingües beneficios. Económico, y que fue un éxito en cuanto a taquilla. Claro. Pero que en cuanto a la organización no fue lo realmente efectivo. Ajá. Ay. Dice que posiblemente los Tigres del Liceí no van a volver a la segunda tanda que se ha programado. Ajá. Si no se sientan a cuadrar una serie de cosas que salieron mal. Ay. Pero oye lo que dice. Mmm. Que la escuadra de los Tigres del Liceí tuvo que vivir momentos de incomodidad desde antes de firmarse el acuerdo para la serie. ¿Cómo? Que las situaciones se vieron manifestadas durante la serie. Y dice él que a menos que varias situaciones cambien, no vienen los Tigres del Liceí. No vuelven. Pero oye lo interesante de eso. Ajá. Que desde el principio, francamente tuvieron una mala experiencia. Ajá. Que sufrieron vicisitudes que les lo dejaron sin ganas de volver. ¿Cómo cuáles? Que no tenían a dos días antes del evento. Esto es importante, ¿eh? Ajá. Que esto es ¿qué? Importante. O santo, sí. No tenían... Ajá. No tenían... Información sobre el vuelo para venir a Nueva York. ¡No! ¿A dónde? No, no. ¿Pero cómo va a ser? Que tampoco tenían las boletas del Liceí. Oye. Y que el último día, los peloteros estuvieron tirados en el aeropuerto... ¡Ay, lo aquerosearon! ...de las Américas en República Dominicana hasta las 3 de la mañana. ¿Por qué? Que llegaron cansados, trasnochados. ¿Eso explica todo entonces? Pero que también, en el vuelo de vuelta a República Dominicana, se retrasó y llegaron cansados allá. Que no les dieron el pago de la dieta, lo cual le dieron todas las facilidades a las águilas y bañas. Bueno, el productor es aguilucho. ¿Es aguilucho él? Ajá, ¿de dónde es? Ajá. Que la dieta de los peloteros fue incumplida. Ajá. Y que el propio equipo tuvo que realizar pagos que no tenía programados. ¡Ay, Dios mío! ¡Atención, aguiluchos! La situación es que si eso se repite, no van a volver. Queremos conversar con los fanáticos de los Tigres del Liceí. A propósito de estas declaraciones, de todos los inconvenientes que pasaron. Con todos esos inconvenientes, un equipo no puede funcionar bien. Yo sabía que eso no era limpio. Porque primero tenían que entrenar. Ganaron de Chepa, fue Dios. Oye, yo digo, pero vi estos tres juegos, ahora que me doy cuenta. Otra, otra justificación más. No, 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 no. Por su pérdida. No hay justificación, aquí está comprobado. Hay un motivo grande. Oye, cuando tú vas a una competencia deportiva, usted se prepara. Claro. Usted duerme, usted descansa. O sea, por eso perdieron tres veces consecutivas. Sí. Pero precisamente... No. Y comenzamos con los aguiluchos también, que siguen perdiendo en el país. Y fue de Chepa que ganaron. Ganaron. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Con Coco. Está atropeado, está atropeado. Así cualquiera gana. Claro. Si el otro equipo viene con sueños y traernos chavos. Gata yo gano. Exactamente. Y eso es lo que está alegando el presidente de los Tigres del Licein, nuestro buen amigo Ricardo Ravello, que dice que el equipo pasó la mil y una noche. Primero, el avión llegó tarde, lo dejaron varado en el aeropuerto, no le dieron dieta. Óyeme, llegaron trasnochados. Lo mismo pasó cuando se fueron, que fue la de Caín que pasaron, que no le dieron el trato, que no tenían las boletas, en fin, que pasaron la de Caín. Y él dice que, bueno, tenemos ya pautado dos series más, pero si las cosas no cambian, nuestro equipo no va a ir. Ya. Que le agradece a los fanáticos de los Tigres del Licein que fueron y que le pide excusa por haber perdido, pero que con todas esas vicisitudes cualquiera pierde. Ahora, Coco, ¿por qué le ganaron los aguiluchos a los liceistas ayer 3 a 2 en su propio patio con el mejor pitcher que tiene César Valdés? Pero ya, 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 no, pero ya los Tigres del Licein le habían dado paliza. Con yuca. Desde que llegaron allá. Claro. Pero le ganaron. Desde que llegaron allá le dieron dos palizas. Fíjate que el equipo está. Y nosotros le dimos allí. El récord de los Tigres del Licein está por encima de ellos. El equipo está en el sexto lugar. En el sótano. En el sótano. Está en la salida. Pero la ganada de ayer es por el cansancio también. Óyeme, Diosa. Le dieron, le dieron con duro desde que llegaron allá. Bueno, lo tomimos con yuca ayer. Vamos con el natural. Buenas tardes. Vamos con Coco por la 96.3. Dale. Mira, vamos, vamos a dar un dato. Vamos a orientar a Diosa que ella no está sola con esas dos figuras que tiene al lado. Dale. El Licein, Diosa, si tú no sabías, le lleva 50 años de fundación al equipo de las águilas. Y con 6, 50 años más viejos, medio siglo, los que han ganado una sola corona más que las águilas. Ahí está demostrado que ellos no son ningún poderoso delante de las águilas. Al contrario. Y son un ejército de otros con sus fanaticados. Óyeme, óyeme, natural, Boqueburro. Boqueburro. Tienen las razones. Oye, Boqueburro, está en el sexto lugar. Vamos con Víctor. Buenas, buenas tardes. En el sótano. Diablo, coño. Sí. Dale, con yuca. Hermano. Bueno, déjeme decirle algo, mire. Pues tanto como pelotero, como aficionado, yo fui una de las personas que pagó mi vuelo de mano. Acércate al teléfono, acércate al teléfono, no te está escuchando bien. Ok. Yo soy uno de los que también viajaron a apoyar el equipo. Ok. De allá de República Dominicana. Yo vine de Miami. Ok. Y ahora, mi ministro, como estoy retirando, estoy pasando por el City Field Now. Ok. Yo voy con mi vuelo para Florida. Y déjame decirte algo. ¿Algo? Nadie puede poner un pero porque usted perdió y pasó vergüenza. Exacto. Yo pasé. Yo pasé. Ya. Entonces, vamos a tomar. Bueno, vámonos con Elvis. Elvis, bienvenido. Elvis. Elvis. Buenas tardes. ¿Qué tal, Elvis? Buenas tardes a esas tres figuras. Gracias. Gracias. Vamos con el tema. De la radio de Argentina. Coco, estas son justificaciones, Coco. Ajá. Mira, todos los equipos pasaron trabajo. No, las águilas no pasaron trabajo. Yo felicito. Pasaron trabajo. Llegaron descansados. Llegaron descansados. Pero tú no estás escuchando lo que dijo Ravelo. ¿Por qué las águilas no hicieron lo mismo? ¿Por qué no han dicho lo mismo que nosotros pasamos trabajo? Porque no perdieron. Entonces, es justificación. Lo que tenía que hacer Ravelo era pedir disculpas a la fanaticada liceísta por el tollo que ellos vinieron a hacer aquí. Déjame ver qué dice María. Buenas tardes, María. ¿Qué piensas tú? ¿Aló? Vamos con Gio. María está muy apagada. Demasiado. Aquí no estamos para gente apagada. Dale, Gio. Buenas tardes, muchachores. Buenas tardes. El mejor programa queda de 3 a 7. Pero vámonos con el tema. Coco, deja de estar de lavaplatos y hacerte la derrota. Perdieron y ya. Eso es lo que hay. Saca Gio por irrespetuoso del aire. ¡A qué roso! ¡Palo con Coco! Oye, gracias por escuchar el Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras. Pero no somos responsables si te vuelves adicto al show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York. El Palo con Coco es un podcast de euforia. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía, antes de que entraran, él primero se mataba. ¡Ándale! Ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mar y Boquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euforia o donde sea que escuche Sparca.